¿Te veo perdida, güera? Sí, un poco. Creo que me pasé de mi salida. ¿En dónde estamos? Tú estás muerta. Y yo estoy en todas partes. ¿Muerta? Sí, muerta, petateada, chupaste faros, colgaste los tenis. Pero yo quería llegar aunque sea a los 30. Ah, qué triste. ¿Y tú qué? ¿De qué estás disfrazado? ¿Quién eres? ¿Disfraz? Yo soy Quetzalcóatl, dios de los dioses. El mero, mero, el único, el verdadero, el alfa y el omega 3. ¿Eres el verdadero dios? No lo puedo creer. No veo por qué reaccionen así. O sea, en algo cree la gente, en muchas cosas. Y alguna tenía que ser verdadera, ¿no? Y los aztecas fueron los ganones. Así que espero que hayas bailado un chingo en el zócalo. Bueno, bailé un poco en el último concierto de Los Ángeles Azules. Con Belinda, sí, Moderato, Natalia Lafourcán. Estuvo bueno. Sí, de mierda. Esto te va a salvar. Tú ya estás de camino a Schumann. Sí, es como el Mictlán, pero más gacho todavía. Oye, pero ¿y yo cómo iba a saber que tú eras el bueno? No me levantes la voz, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Te dieron a elegir y tú elegiste. A ver. Católica. No, bueno. No, se me hace que te llamas Guadalupe, ¿verdad? Sí, mi hijo. No, ¿cómo que? ¡Me cagan los católicos! ¿Tú sabes qué es lo que me hicieron? Lo que me hicieron que desapareciera. Bueno, debe haber alguna forma de redimirme. Lo que sea, lo hago. Tienes razón. ¿Hay una forma? Sí. Pon atención. Tienes que bailar poniéndote unas conchas en los tobillos mientras tocas una flauta pan. ¿Sí? Durante nueve años en la esquina de Insurgentes y Reforma. Es broma. Oye, quiero ver una prueba. No, no es broma. Yo no hago bromas. A ver si me acuerdo. Creo que los vi alguna vez. Sí, seguro. Y no le hiciste dinero. No, mames. Es que eres pinche dumbo. Los blancos se creen todas las mamás que... Hubieras visto a Sor Juana. Ella sí, qué bárbara. Con pinche loca ahí, descabezando un pollo. No, no. Bueno, ese sí fue poesía, ¿eh? Porque Lola, ¿qué hizo de aquí de los neces? Tú ya estás en el infierno. No, 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 no. A mí me caga el calor. El pelo se me pone feo. Sudo mucho. Por favor, Quetzalcóatl. Por favor. A ver, además, ¿quién está en el cielo? ¿Quién? Nadie. Están los mexicas. Tenemos unos cuantos arqueólogos alemanes. No es justo que en la tierra no nos digan antes. Ay, sí. Si hubiera estado bien. Pues sí. ¿Cómo no se me ocurrió? No, si lo mismo me dijo Juan Pablo II aquí. No sirvió de nada portarme bien. O sea, me debía haber portado de la chingada. Era una penejada portarme bien. Se la hubiera chupado ese güey, me hubiera echado a los que yo quería, ¿no? Eso me estás queriendo decir. Qué triste, ¿verdad? Sí. Darse cuenta. Ya que uno está muerto. Mira, ¿por qué mejor no pasas allá? Ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Tienes que limpiar la cagadera de mi alebrije. ¡Órale! Ahí voy, ahí voy. El pinche blanco también se creyó lo del alebrije. El pinche blanco también se creyó lo del alebrije. Gracias. 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 Gracias.